El canto de los nivelungos, canto uno, la corte de Worms. Muchas maravillas nos cuentan las gestas de antaño. Nos hablan de héroes dignos de elogio, de grandes penalidades, de alegrías y festejos, de llantos y lamentos, de peleas de valientes caballeros. Ahora vais a oírlas. Vivía en Burgundia una doncella muy noble, tanto que en toda la tierra nada más bello podía hallarse. Se llamaba Crimilda y era una hermosa mujer. Por ella muchos héroes tuvieron que perder la vida. Era natural que esta gentil doncella despertara el amor. Resforzados caballeros la cortejaban. Nadie le era hostil. Hermosa sin medida. Así era su figura. Sus cualidades eran un adorno para las demás mujeres. Tres príncipes nobles y poderosos la tenían a su custodia. Eran ellos Gunther y Gernot, caballeros magníficos y el joven Giselher, campeador preclaro. Crimilda era su hermana y los tres cuidaban de ella. Los tres eran magnánimos y de alto linaje. Guerreros de pro eran fuertes y de desmedido valor. Burgundia se llamaba su tierra. Luego, en tierras de Atila, realizarían grandes proezas. En Worms, a orillas del ring, residían con su corte. Altivos caballeros del reino les habían prestado servicio. Con grandes honores hasta la hora de la muerte. Que contraían después lastimera a causa del odio de dos reinas. La madre de ellos, una poderosa reina, se llamaba Ute. Su padre, Dan Krat, este hombre de gran valentía, que había ganado también en su mocedad de gran fama, les dejó al morir sus bienes. Los tres reyes eran, como ya he dicho, de singular valor. Les rendían vasallaje los mejores caballeros conocidos, recios y osados, impávidos en el rudo batallar. Primero estaban Hagen de Tronetsch con su hermano Danquard, el animoso. Luego, Ortuín de Metz y los dos, Margraves, Herr y Ekeward, y también Volker de Alceye, guerrero bien cumplido. Además, estaba Rumol, el maestro de la cocina, guerrero singular, y Sindol y Unol, encargados de mantener el señorío de la corte. Ellos eran vasallos de los tres reyes. Además, había otros muchos caballeros cuyo nombre no recuerdo. Danquard era el caballero mayor. Luego estaba su primo, Ortuín de Metz, como trinchante. Sindol, guerrero esforzado, era escanciador. Unol era camarero mayor. Todos cumplían su menester con gran celo. Dar cuenta de la importancia de la corte, de su poderío, de sus altos merecimientos y de las virtudes caballerescas que cultivaban los señores toda su vida con abierta alegría, sería interminable. Rodeada de este esplendor, soñó Crimilda, una vez que había maestrado un halcón, animal hermoso y salvaje, y hubo de ver cómo dos águilas se lo despedazaban. Pensó entonces que nada le causaría tanto dolor en este mundo. Este sueño se lo contó a su madre Ute, que no supo dar mejor razón a la tierna doncella que éste. Ese halcón que amaestrabas es un noble caballero. Si Dios no lo protege, será inevitable que lo pierdas pronto. ¿Qué me decís de un hombre, querida madre mía, sin amor de caballero? Así quiero permanecer siempre y seguir tan hermosa hasta mi muerte, pues no estoy dispuesta a sufrir por causa del amor de un hombre. No lo asegures demasiado, replicó entonces la madre. Si alguna vez tu corazón conoce la dicha en este mundo, ello será por el amor de un hombre. Tú llegarás a ser una bella esposa si Dios te concede como marido un buen caballero. No sigáis hablando así, señora mía, habló la doncella. A muchas mujeres les ha ocurrido a menudo que el amor lo hayan tenido que pagar al final con dolor. Yo voy a evitar ambos para que así no me suceda nunca una desgracia. De este modo, Crimilda quería en su fuero interno desterrar el amor. Luego había de vivirla muy gentil muchos días de dicha, sin conocer a nadie que aspirara a él. Pero más adelante llegó a ser esposa de un esforzado caballero. ¿Era este el mismo halcón que la princesa vio en el sueño que su madre hubo de interpretar? ¿Cuál, cuán terrible venganza tomó ella en sus parientes que después le habían de matar? Por la muerte de este héroe tuvieron que morir los hijos de muchas madres. Canto II Sigfrido Vivía en los países bajo el hijo de un noble rey. El nombre del padre era Sigmundo y el de la madre, Siglinda. Allí abajo a orillas del rin tenían su magnífica residencia. Castillo muy famoso llamado Xantén. El mozo se llamaba Sigfrido, guerrero valiente y cabal. Él probó su hombría en muchos reinos y para demostrar su vigor cabalgó en más de un país. ¡Ay, cuántos bravos caballeros halló después en tierra de burgundos! Muchas maravillas podrían contarse de la mejor época de Sigfrido, de su mocedad, de cómo fue creciendo en gallardía y en nobleza. Muchas bellas mujeres se prendaron de él después. Fue educado con esmero como convenía a su estado. Pero cuántas de sus virtudes le venían de dentro. Años después fue ornamento para su patria la fama alcanzada al descollar en todas las cosas. Por fin llegó el momento de presentarse en la corte. De buen grado lo contemplan las gentes. Muchas señoras y doncellas deseaban que su voluntad le llevara siempre hacia ellas. No pocas sintieron afecto hacia él y de ello se dio buena cuenta el joven caballero. Muy rara vez dejaban cabalgar sin custodia al mozo. Sigmundo y Siglinda mandaron vestirse con hermosas galas y de él cuidaban también hombres entendidos en los usos cortesanos. De esta manera pudo ganar el afecto de su pueblo. Y así llegó a alcanzar la fortaleza que le permitía llevar armas. De lo que necesitaba para armarse caballero tenía de sobra. Entonces comenzó a buscar con prudencia el amor de las hermosas. Amar a tan valeroso caballero hubiera sido un honor para ellas. A la raza son el rey sigmundo hizo saber a sus masallos que iba a celebrar fiestas con sus amigos queridos. La nueva fue llevada también a otras tierras. A propios y extraños regaló caballos y bellas vestiduras. Dondequiera que se encontró algún doncel en edad de calzar espuelas y del mismo linaje que su hijo se le invitó al festejo y juntamente con Sigfrido estos nobles jóvenes fueron luego armados caballeros. De las fiestas podrían contarse maravillas. Sigmundo y Siglinda pudieron alcanzar por su libertad gran gloria, pues prodigaron los regalos. Por eso se vio llegar al país gran número de caballeros forasteros. Cuatrocientos donceles iban a velar las armas a la vez que Sigfrido. Muchas lindas doncellas se afanaron, tal era su afecto al paladín, en preparar atavíos e incrustar piedras preciosas sobre el oro reclamado. Y luego cosieron con orifrés las galas de los gallardos donceles. No podía ser de otra manera. El rey mandó preparar posada para muchos bravos varones. Empezaba el verano cuando Sigfrido calzó las escuelas de caballero. Camino de la iglesia se vio avanzar a muchos linajudo escudero y mucho noble caballero. Como era de esperar, los veteranos servían a los bizoños, tal cual antes había hecho con ellos. En esto tuvieron gran contento y también, además, la esperanza de muchas otras diversiones. Para honra de Dios se cantó luego una misa. Entonces la muchedumbre en tropel acudió a ver cómo eran armados caballeros según uso de caballería. Difícil es que se vuelva a ver ceremonia tan fastuosa. Luego corrieron a un lugar donde estaban ensillados muchos caballos. En la corte de Sigmundo los golpes de las alanzas eran tan fuertes que se oían retumbar el castillo y las alas. Los ufanos caballeros estaban armando un gran estrépito. Veteranos y bizoños descargaban frecuentes golpes, tales que el crujido de las lanzas quebradas llenaba los aires y las astillas salían volando hasta delante del castillo, disparadas por la fuerza de tantos caballeros. Pero el rey los mandó detenerse y se llevaron los corceles. Entonces se vieron tendidos por tierra muchos y fuertes broqueles y gran número de piedras preciosas, desparramadas en la hierba y desprendidas de las lustrosas guarniciones de los escudos. Causa de ello habían sido los tremendos golpes. Entonces se encaminaron los convidados al lugar que les habían destinado para sentarse. Ricos manjares y vinos de la mejor calidad servidos en abundancia les hicieron olvidar su cansancio. Familiares y forasteros fueron aquí objeto de grandes honores. Aunque así pasó todo el día en juegos y diversiones, había además muchos juglares que no se daban descanso en busca de dádivas, que aquí fueron copiosas, ofrecían sus servicios. Y así todo el país de Sigmundo fue ensalzado con las alabanzas que le prodigaron. El rey mandó a Sigfrido, el joven paladín, que repartiera en feudo tierras y ciudades como él había hecho en su tiempo. La mano del joven trató con largueza a los nuevos caballeros armados con él. Entonces vendieron el viaje que les trajo a estas tierras. Las fiestas duraron hasta el séptimo día. La noble Siglinda, según un uso antiguo y en honor de su hijo, estuvo repartiendo oro rojo. Y así supo conquistar para él el afecto del pueblo. Muy pocos juglares pobres podían encontrarse. Caballos y vestidos habían sido derrochados por la mano de los reyes. Como si ya no tuvieran que vivir un día más. No creo que jamás corte alguna haya sido tan generosa. Con suntuosas ceremonias se disolvió la fiesta. A los poderosos señores se les oyó decir después que querían tener de rey al joven héroe. Pero no aspiraba a esto Sigfrido, el apuesto paladín. Como siguieron viendo sus padres, Sigmundo y Siglinda no deseaban ceñir corona, su hijo amado. Pero sí quería el bravo e intrépido caballero dominar y reprimir cuantas violencias se temieran en el país. Esta nueva llegó a oídos de Sigmundo. Las gentes de su séquito hablaron de ello y así se enteró de la intención de su hijo. Mucho le pesó que él pretendiera doncella tan encumbrada. La noticia alcanzó también a Siglinda, la esposa del noble rey. Ella sintió gran inquietud por la suerte de su hijo, pues bien conocía a Gunther y sus vasallos. Entonces le hicieron ver al héroe los riesgos de su proyecto. Aquí habló el intrépido Sigfrido. Antes quisiera yo, querido padre, quedarme sin el amor de las nobles damas, que renunciara a la que mi corazón ha preferido. Dígase lo que se quiera. De esto no me ha de disuadir nadie. Pues si tú no quieres cambiar de opinión, habló entonces el rey. Yo ciertamente aceptaré con gusto tu decisión y te ayudaré lo mejor que pueda realizar tu deseo. Pero el rey Gunther tiene muchos arrogantes caballeros. Aunque no hubiera otro más que el valeroso Hagen, este es capaz de hacer espléndidamente tales hazañas caballerescas que yo temo mucho que nos haya de pesar el aspirar a doncella de tan alto linaje. Habló entonces Sigfrido. ¿Y qué es lo que eso nos puede impedir? Lo que yo no consiga amistosamente de ellos lo logrará sin más mi brazo por la fuerza. Creo que puedo obligarles a cederme la gente y la tierra. Ahora, dijo el rey Sigmundo, tus palabras me causan dolor. Si se enteran de ellas en el país renano, jamás podrías presentarte allí. Hace mucho que conozco a Gunther y Gernot. Por la fuerza, nadie puede conquistar a esa doncella. Continuó el rey Sigmundo, eso lo sé bien. Pero si tú quieres dirimir. Su padre mandó que lo engalanaran con el atuendo guerrero con el que Sigfrido pensaba salir de su patria. Los brillantes, las brillantes armaduras de todos quedaron listas. Y lo mismo, los duros yelmos y los bellos y bien cumplidos escudos. Y así se acercó el día de la partida para Burgundia. Hombres y mujeres empezaron a preocuparse de si volverían jamás a su tierra. Los héroes se hicieron cargar entonces sobre bestias las armas y los ropajes. Continuaremos.